Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos tanto Sergio Checo Pérez como Red Bull Racing ya están hablando acerca de la renovación y bueno como sabemos las dos partes están bastante felices con su actual relación y ya iniciaron las conversaciones para prolongarlas al menos una temporada más y bueno vamos a hablar un poco de aquello llegó como una medida desesperada una última prueba antes de tirar la toalla luego de que los pilotos de que otros pilotos como Pierre Gasly o Alex Salbon no consiguieran igualar sobre el Red Bull sobre el coche de Red Bull Racing el rendimiento que imponía el actual campeón mundial el neerlandés Max Verstappen ya no iguala simplemente acercarse al menos no parecieran vehículos diferentes Red Bull pensó que antes de darse por vencido quizá era una buena idea probar a un corredor veterano y surgió la oportunidad del mexicano Sergio Checo Pérez el cual terminaba acababa de finalizar su contrato con el equipo con el entonces equipo Racing Point que prefirió para su proyecto Aston Martin a un piloto también veterano pero con el apellido de un 4 veces campeón mundial el cual sería el alemán Sebastián Betel que venía venía desde Scuderia Ferrari el camino de Pérez en Red Bull Racing fue sinuoso y no extremadamente distinto a lo marcado por el francés Gasly o el tailandés Salbon pero con una sustancial diferencia el piloto mexicano Oriundo Jalisco no decayó en su rendimiento a medida que la frustración la frustración eso quería decir si devoró a los anteriormente mencionados pilotos porque cada vez que intentaban emular al holandés Max Verstappen quedaba más lejos y más lejos de él Pérez no está para luchar contra el neandés Max Verstappen pero eso en vez de ser una molestia para el equipo domiciliar de Milton Keynes es una bendición y al contrario que otros pilotos el piloto el piloto mexicano Oriundo Guadalajara si está para en el peor de los casos asegurar aquella cuarta posición que puede ser clave al momento de luchar por el campeonato mundial de constructores es algo en lo que Red Bull Racing ya se quedó cerca en el año anterior o sea el 2021 esta temporada como no plazas nuevos Checo Pérez parece estar incluso más fuerte que en 2021 con una adaptación más rápida más allá de la rotura que tuvo en el reciente Gran Premio Marain también Checo suma dos segundas plazas y dos cuartos lugares aparte de la pole position que logró en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí donde una autoseguridad le impidió quizá luchar por el triunfo como sabemos Checo aportó 66 puntos al equipo domiciliar de Milton Keynes no tan lejos de los 85 sumados por el neandés Max Verstappen y aunque no es ningún secreto que el tailandés Alex Salmon siguiera compitiendo para estar para ese asiento de cara al futuro a corto plazo Red Bull Racing sigue confiando en Checo Pérez bueno, así lo reveló el mismísimo piloto mexicano Oriundo Jalisco que durante la reciente versión del Gran Premio Miami asistió a multitud de eventos afirmando que las conversaciones de cara a la renovación ya habían empezado pero también calmando a sus mismísimos aficionados porque añadió que ninguna de las dos partes tenía prisa en cerrar este acuerdo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!